aplausos foto que la silla si tola la silla aplausos 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 ¿qué pasó? sacaron una silla sacaron una ya no sacaron una solamente juega, está mago de minuto póngase las pilas ok, les toca no empujemos yo no vi, yo no sé lo que pasó pero no empujemos me empujé, ya basta de empujar ok, no empujemos la esposa ya le da ánimo a su marido vamos ok, vamos acá hay una silla no toquen la silla ok, saquen la silla una silla ánimo a estos hombres una silla para afuera vamos, vamos dale ánimo, ánimo Efraín ponte una canción rápida la silla capa lira um el z Dejame la silla de aquí, ¿no? ¿Más abierto? Un aplauso para...